Música Ya los veo a todos circular Como buitres merodeando Se acaban de enterar Que vos y yo ya no somos más Estoy hecho de papel de calcar Transparente inseguridad ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué me tengo que enterar? Me rompiste bocha el corazón Y no sé cómo jurármelo Por las noches extrañó tu piel Y me abrazó a mi terribe No pensé que todo estaba tan mal No podemos volver a intentar Por las noches extrañó tu piel Abrazando a mi terribe Me enloquece ni al parar de pensar Que me estás olvidando ¿Por qué no lo dudas? ¿Por qué no me decís que me amas? Seguro que ya hay alguien más Envuelto entre tus brazos Amando mi fracaso Me rompiste bocha el corazón Y no sé cómo jurármelo Por las noches extrañó tu piel Y me abrazó a mi terribe No pensé que todo estaba tan mal No podemos volver a intentar Por las noches extrañó tu piel Abrazado a mi terribe No me canso de llamarte desde ayer Es seguro que estás con él Ahora qué hago si no puedo olvidar mi pasado Y vos sin culpa hablaste Ni en tono superado Cuánta suerte tenés Cero si tú estás de moda Mientras más te miran Más tu ego te corona Pasaré mis noches aferrado a mi peluche Preguntándome si amo a quien por mí no luche Me rompiste bocha el corazón Y no sé cómo jurármelo Por las noches extrañó tu piel Y me abrazó a mi terribe No pensé que todo estaba tan mal No podemos volver a intentar Por las noches extrañó tu piel Abrazado a mi terribe Y me abrazó a mi terribe